Tal vez tú no te sientes como yo Pero a mí te hubo atrasado Te hubo atrasado Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencer Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste, no sé si viste Llegaron un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la vi en ninguna Le invito un trago, ella solo me dijo sin espuma Y vi me masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindas nunca Le pregunté que hay para hacerte lo que más le gusta Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé, 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 sé que puedo convencer Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste, no sé si viste También el del romano No estoy muy confession Así que si viste Gracias por ver el video